Hola a todas y a todos, mi nombre es Jennifer Sosa, soy dinamizadora del Servicio de Promoción para la Autonomía Personal. Este servicio, como su propio nombre indica, trabaja por promocionar la autonomía de las personas mayores y dependientes, así como de las personas con discapacidad del municipio. En este servicio trabajamos, por un lado, con grupos reducidos en los diferentes barrios del municipio y por otro, en los domicilios de aquellas personas que por sus necesidades requieren de una atención más individual. Este servicio tiene diferentes profesionales, educadora social, trabajadora social, educador físico, fisioterapeuta y diferentes dinamizadores que trabajan según las necesidades de las personas. Estos profesionales realizan actividades de estimulación cognitiva, de actividad física, módulos socioeducativos, rehabilitación y diferentes actividades que promuevan el bienestar de las personas. Hoy tenemos aquí presente a uno de los grupos que forman parte de ese servicio, concretamente el grupo del Pueblo de Mogam. Ellas son nueve mujeres que vienen trabajando un proyecto que se titula Voces de la Experiencia. Estarán con ustedes durante tres programas trabajando diferentes temas que a ellas les preocupan, contarán sus experiencias, sus realidades y intentarán eliminar aquellos conceptos erróneos que tenemos de cara a lo que es una persona mayor. En el programa de hoy, que se titula ¿Qué significa ser mayor? Les hablarán del concepto real de persona mayor, así como de sus experiencias, de sus realidades y que como el concepto ha ido evolucionando de tal manera que ser una persona mayor hoy en día no tiene nada que ver con la de hace algunos años. Sin más dilatación, pasamos a presentarla. Soy Ana María González González, tengo 87 años. Hola, soy Isabel Cabrera Escolar y tengo 84 años. Buenos días, soy Pepita Betancor León, tengo 80 años. Buenos días, yo María Esther Llarena Salmiento, tengo 78 años. Buenos días, soy Juana Ribeiro Medina y tengo 81 años. Hola, soy Nieve García Sánchez y tengo 74 años. Hola, soy Carmen Jorge Saavedra y tengo 81 años. Mis años se juntan aquí. Soy Cruzita Guerra Suárez y tengo 92 años. Soy Mercedes Vera Vera y tengo 80 años. Ahora Anita le va a presentar una pequeña introducción de lo que va a tratar el tema de hoy. Buenos días. Como ya se ha mencionado, somos el grupo de mayores del taller del pueblo de Mogán. En el programa de hoy vamos a tratar el tema que significa ser mayor. Queremos tratar este tema porque se tiene una idea equivocada de las personas mayores. Las cuales participamos activamente en la sociedad y hacemos muchas actividades. Hoy vamos a hablarles de nuestra realidad y nuestro día a día. Queremos que cambie la imagen que se tiene de nosotras. Isabel, háblanos un poco del concepto de ser mayor. Cuando me dieron este programa, este concepto, yo dudé porque no sabía cómo empezaban los mayores. Entonces pregunté a varias personas cuándo empezaban a ser mayor. Una le pregunté de la playa y me dijo que ella fue mayor cuando murió su marido y su hijo. A partir de esa muerte fueron mayores. Después le pregunté a un chico joven y me dijo, no, el ser mayor es de cabeza. Si tú piensas que eres mayor a los 40 años, eres mayor. Yo lo acepté eso porque es verdad que la cabeza funciona más que el cuerpo. Somos con la mente muy ligera, pero las piernas y nuestro concepto físico estamos bajos. Después, cuando somos un poco mayores, que ya tenemos nuestra familia, estamos trabajando, y llega un momento en que dejamos de trabajar porque los chicos han aumentado ya su trabajo, ya están situados, y nosotros nos damos cuenta que no vamos a dejar de trabajar tanto porque no tenemos la necesidad de estar con el reloj todos los días mirando porque tenemos que llegar a su hora. Y entonces tenemos otro periodo de tiempo que es más relajado porque dejamos de trabajar, ya tenemos todo pagado, la casa, el coche, toda la historia la tenemos ya pagada, y ahora nos vamos a dedicar a estar más cerca de los demás, de los hijos, pero en otro tiempo, en otro momento. Vamos mucho más lentos, vamos más pausados para todas las cosas. Nos da tiempo ir al sol, a tomar el sol, nos da tiempo de ir a la piscina, nos da tiempo de ir a la gimnasia, tenemos otro momento de estar. En realidad hemos cambiado de vida, de la agitada del trabajo, hemos cambiado a más pausada. Tenemos otro momento de estar. Pero en este momento no somos mayores, estamos cambiando de vida, pero estamos muy activas porque no nos paramos de mover. Vamos a la piscina, vamos a gimnasia, vamos a la clase esta que nos están volviendo locos y cada momento estamos en una cosa distinta. Estamos ahora mismo en la tercera edad, que es la tercera edad, es el tercer momento de nuestra vida. Pero no cabe duda de que no somos viejos, estamos en la tercera edad. Y además estamos en la época de la tarde. Tened en cuenta que estamos en la época de la tarde, que nos va pasando el tiempo y que nos llegará el momento de desaparecer, pero estamos muy fuertes, estamos muy activas. Pepita, ¿a qué edad se fija la vejez? Para mí la vejez depende de cada persona, porque hay jóvenes de 40 años que se consideran viejos o mayores. Pero, después los hay de 80, como yo, por ejemplo, que me considero una chavalilla todavía. Y yo pienso que es eso dependiendo de la forma de ser y de pensar de cada persona. Aunque la jubilación sea a los 65, eso no quiere decir que seas mayor. Yo, la verdad es que, no sé, yo no me considero vieja todavía. Tengo mis años, tengo mis limitaciones, pero me considero más o menos todavía vieja. Esther, ustedes son un grupo bastante activos, pero ¿todos los mayores son tan activos? Bueno, los hay activos y los no activos. Los activos somos como nosotras, que vamos a las clases, pues salimos, pues hacemos deporte, nos vamos también a la piscina, pues salimos por ahí, en la casa la arreglamos, ¿no? También hacemos canchillos, hacemos mandalas, el pasapalabra, lo vemos, y cosas de esas. Y el no activo, pues tiene más problemas, porque es una edad también que le vienen casi todas las enfermedades, pues no tienen ganas de hacer nada, cuando no le viene un dolor de cabeza o de las piernas, o le vienen otras enfermedades, también de la vista, catarata o varias enfermedades, viene casi cuando no activo. Juanita, ¿cuál es el principal problema que le preocupa a las personas mayores? A mí, una como a mí, lo más que me preocupa es los pies que no me ayudan nada para caminar, y los años que ya van pasando, y qué sé yo, eso me preocupa mucho, el día de mañana, hoy no, hoy no me preocupa tanto, pero el día de mañana digo yo, que qué será de uno el día de mañana, pues mis hijos no están, mis hijos están viviendo en Las Palmas, y yo vivo sola, y más nada. Les preocupa mucho la salud, ¿no? La salud, claro. ¿Cómo llegar, cómo llega esa salud el día de mañana? El día de mañana, exactamente, sí. Todavía hoy, más o menos, todavía me defiendo un poquito, pero me defiendo en la casa, pero ya para salir, tengo ya que ocupar de una persona, para que me lleve al supermercado, para que me lleve al médico, para que me lleve a la farmacia, pues ya yo sola no puedo ir a ningún sitio. Tenemos en el grupo una compañera, con un problema de salud, que le repercute en su vida diaria. Vita, ¿qué puedes decirnos? Te puedo decir que esto fue de, hace ocho años, entre, hacía un día muy fuerte, un día muy fuerte de calor, ay, pero me he fiado, un día de calor, y salí de donde estaba el calor, me metí, donde había un aire acondicionado, un negocio en una tienda, y cuando estaba allí, digo, Jesús, que me estoy poniendo ronca, y me hago así, un aire acondicionado, que estaba, en el techo de aquel negocio, y salí para afuera, y así hace ocho años que estoy, me he hecho de todo, dice que no tengo problema, le he estufoqué con una cuerda vocal, se me paró, y hasta la fecha, pero no, ha ido muchas veces, a los médicos, a los que me dicen que eso, y dice, esto no tiene problema, no te pon, no te pasa nada, pero, no te, no te vuelvo loca, operándote. La ronquera, ha derivado, que seas más sensible, a otro tipo de enfermedades. Sí, 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 porque después de la ronquera, con bronquitis, no puedo coger el aire, con la, el aire acondicionado, pues eso, me mata, y así, ¿qué vamos a hacer? Tenía que ponerme más. Se habla mucho también, del ocio y el tiempo libre, las compañeras, nos estaban comentando, qué es lo que hacen, en su día a día, porque tenemos, más tiempo libre que antes, Carmenza, puedes hablarnos, de la importancia, de disfrutar, de ese ocio y tiempo libre. Claro, antiguamente, estábamos, fijas, haciendo las cosas de la casa, atendiendo a nuestros hijos, a nuestros maridos, y hoy, claro, al estar sola, pues tenemos más tiempo libre, y nos dedicamos a excursiones, que nos lleva a la Cruz Roja, salimos de, a jugar a la lotería, salimos a dar un paseo, más tranquila, porque no tenemos, muchas obligaciones que hacer, y en mi casa, pues, hago las cosas de mi casa, lo normalito, porque lo grande, ya no lo puedo hacer, una señora me limpia, y me hace las cosas, pero yo, la comida, y el lavar, y esas, y las cosas, porque vienen mis nietos, mis hijos, a comer a mi casa, pues, estoy entretenida, haciendo comida, y eso, también me pongo a leer, que me gusta mucho leer, me pongo a hacer, crucigrama de eso, hago con la tabla, hacer muchos juegos, que tengo en ella, y así me entretengo, y yo no me pongo, todo el día en el sillón, viendo la tele, porque no me gusta, yo veo algún programa, de pasapalabra, o eso, así, programitas así, pues yo veo una película, así tanto en el sillón, yo en mi casa, me pongo a, a hacer algo, siempre cociendo, y, y haciendo varias cosas, no me gusta, estar ahí, viendo la tele, no me gusta nada, esa es la importancia, de, disfrutar, del tiempo libre, crucita, que beneficios tiene, para el cuerpo, el buen disfrute, de ese tiempo libre, como te sientes tú, cuando haces, algún tipo de actividad, que te la dedicas a ti misma, pues me encuentro, bien, y, en lo que cabe, pues, tranquilita, ¿qué tipo de actividades, haces tú en casa? Sopa de letras, las cruzadas, mandalas, ver la tele, poco a poco, porque no me gusta mucho la tele, coser, no mucho, porque ya no veo, ¿cómo te sientes tú, cuando haces ese tipo de actividades, cómo se siente tu cuerpo, tu mente? Me siento bienísimo, la verdad que, lo hace uno con gusto, pues, se siente bien, ¿a ti te gusta mucho, regar las plantas, no? Sí, bueno, regarla y, y limpiarla, y eso, y, me encantan las plantas, ¿cómo te sientes tú, cuando riegas las plantas? Bien, porque las tengo, atendidas, en lo que puedo, trasplantar, y eso, no, pero regarla, y limpiarla, sí, sí lo hago, me entretengo en eso, hablamos mucho, de que somos, mayores activas, ¿qué tipo de actividades, hacen ustedes, para considerarse mayores activos? Nosotros somos mayores, estamos en la tercera edad, la mente no nos acompaña al físico, porque, estamos más torpes, que nuestra cabeza, entonces, cuando estamos bien, que no, no tenemos mucho movimiento físico, comunicamos con los vecinos, comunicamos con los amigos, siempre hacemos, historias, de nuestros cuerpos, cuentos, de que, si no oyen los nietos, dicen, guau, eso nos lo has contado 16 veces, pues oye otra vez, y decimos que lo oigan otra vez, no cabe duda, de que, de que este, momento, nuestro, aparte de ser, comunicada, con los vecinos, con los amigos, tenemos una parte física, nos gusta ir a la piscina, nos gusta hacer gimnasia, vamos, constantemente nos movemos, a jugar la lotería, en el centro, movimientos constantemente, entonces, nosotros no nos encontramos mayores, nos encontramos de la tercera edad, pero muy bien. Pepita, ¿qué tipo de actividades haces o hacías tú para mantenerte activa? Bueno, yo siempre me ha gustado el deporte, moverme, hacer gimnasia, ir a la piscina, eso mismo, pues ahora, lo de la casa, que eso, lo tengo que hacer, ¿no? Pero después, voy al club, a la tercera edad, a las clases, a la lotería, y, me gusta visitar, los enfermos y en mi familia, cuando puedo, y entonces eso también me ayuda a moverme, y a estar más activa, eso es lo que yo hago en la actualidad. Mercedes, lo cierto es que el estilo de vida de las personas, ha ido cambiando con el paso de los años, no es lo mismo ser mayor ahora, a ser mayor hace unos años, ¿qué puede decirme tú de eso? Pues yo te digo que antes, había hace 50 años, lo digo por mi madre, y murió de 61 y yo era vieja, 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 es que no hay ninguna aquí, de vieja, y es que la gente, antes tenía 50 años, y era, no, no hay vieja, que por qué se ponía la gente antes, más vieja que ahora, y eso es lo que, ¿cómo te encuentras tú ahora, a diferencia de tu madre, cuando tenía, cuando tenía esa edad? mi madre tenía 61 años, cuando murió, pero no estaba, tuve enfermo, un año sería, pero tenía, sabe, caminaba, y era valiente, pero yo ahora, por ejemplo, me encuentro, bueno, las piernas, porque tengo aquello, pero yo no me encuentro muy mayor, si no fueran mis piernas, no me encuentro muy mayor, porque yo hago las cosas de mi casa, no todo, porque tengo, me limpio, y mis hijas, y eso, pero hago mi comida, me quedo sola, estoy todo el día sola, y eso, me voy a la piscina, y estoy todo el día, me voy a las clases, cuando me llaman, la curro de amor, y esas cosas, pero que antes, o eran las ropas, bueno, porque yo me acuerdo de mi madre, que no había nadie aquí, que sea tan vieja, como era mi madre, vieja, vieja, murió en 61, Juanita, algo que nos llama mucho la atención, es el luto, antes se respetaba mucho el luto, y ahora no tanto, ¿qué opinas tú? No, ya eso del luto, como que se ha ido, se ha ido pasando, antes no, antes, yo me acuerdo que yo tenía unos 14 años, murió mi abuela, y me pusieron medias negras, y pañuelos negros, y todo, yo eso, tenía eso, 14 años, y ya después, todavía, mucho tiempo más, duró esas cosas tan rígidas, murió mi suegro también, como que hace unos 50 años, y cuando vinimos a salir, nos avisaron que mi suegro se hubiera muerto, y yo me preparé para salir, dice mi marido, dice, tú no te pones un pañuelo y unas medias, vas a ir para allá sin pañuelos y sin medias, pues Juana tuvo que coger y ponerse un pañuelo, y ponerse las medias negras para ir, y ahora eso no, ya hoy eso no, ya todas esas cosas se han quitado, y ya no hay nada de eso, las cosas han cambiado, la cosa del luto ha cambiado mucho. El luto iba por años, ¿no? Sí. Según el parentesco, tenías que estar unos años o más, de luto. Sí, 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 los padres casi siempre eran cuatro años, los padres y las madres eran cuatro años, los maridos también, sin embargo, mi marido hace nueve años que se murió, claro, una ropita oscura, pero lo que fue vestirse todo de negro, ¿no? Sabes que las cosas de eso han cambiado. Cruzita, hemos estado hablando de las enfermedades, los dolores, ¿no se pasaban igual antes que ahora? Pues ahora, antes no tenía yo dolores, tenía 50 años y yo no tenía un dolor, pero hoy los dolores por todos sitios, que si las piernas, que si la espalda, que si hasta en este dedo, yo no puedo ni coser, coso, pero no puedo ni coser con este dedo, el dolor que tengo en él, y que no es lo mismo antes que hoy. ¿Qué remedios tomabas tú antes? Cuando te dolía la cabeza a los 20 años, ¿qué remedios tomabas? Pues casi que nada, pues yo no tomaba calmante, yo tenía 24 años cuando me tomé el primer calmante, y a lo mejor con infusiones, de cualquier cosa, se curaba uno cuando tenía alguna gripilla, una gripilla o eso, infusiones y reposo, resguardo. Antes era muy importante las infusiones, y también tenía mucho que ver la comida, no tiene nada que ver con la comida que tenemos ahora. La comida de hoy es muy diferente a antes, antes era comida sana, toda de huerta. ¿Y qué comida tenemos ahora, Cruzita? Yo la tengo sana, los potajes, una papita de zancoya, o cualquier cosa, pero siempre hay cosas diferentes a antes, que no las hago yo, que si estoy yo sola no las hago para mí, pero si mi hija las hace, me las como, y me gustan, pero bueno. Anita, para preparar esa comida, no teníamos el fuego y el agua, como tenemos ahora, ¿qué hacían ustedes, para poder tener fuego? A buscar leña muy lejos, íbamos hasta allá, las cañadas allá de Beneguera, íbamos nosotros a buscar leña, y veníamos con un puñito de leña, pues íbamos hasta arriba, a los albarianes arriba, lejos, y un día fuimos, íbamos unas cuantas compañeras, a buscar la leña, y después cuando veníamos bajando, los guardias prohibían de recoger la leña, y nosotros, los vimos ir, a los guardias cuando bajábamos, y dejamos la manada, y nos fuimos a esconder, pero claro, ellos nos vieron, nos vieron de lejos, y después fueron a donde estábamos nosotros, y nosotras escondidas debajo de una piedra, en el barranco, y arriba por los albarianes abajo, y después ellos se ponían arriba, ellos allí hablando, dice, si tuviéramos aquí un perro policía, verían lo pronto que daba con ella, y nosotras asombraditas, cuando después ellos, ya fueron por donde estábamos nosotras, y llegaron allí donde estábamos nosotros, y dice, si nosotros estamos aquí todo el día, ¿están ustedes metidas ahí? Digo, claro que sí, pero claro, después eran unas guardias muy, que eran conocidos nuestros también, y ya enseguida, nos dio un ánimo, para que siéramos, y nos trajéramos la leña, porque sin la leña, uno no podía hacer nada, y había que ir muy lejos a buscarla, porque no había leña aquí, aquí muy cerca, para hacer la comida, después traíamos la leña, y teníamos unos teniques, en la cocina un pollito, como decíamos antes, unos teniques, y después poníamos el caldero ahí encima, hacíamos la comida, y comíamos con la, y comíamos tranquilamente. ¿Y el agua, cómo la conseguían? El agua, pues el agua, teníamos que ir muy lejos también, ir desde, nosotros vivíamos arriba, por los balerones de arriba, aquí abajo a la máquina, había una fuente allí, que todas las personas, íbamos a ir a buscar agua, y cogíamos el agua allí, para llevar el callarro de agua a la cabeza, por el barranco para arriba, y así, para tener el agua en la casa, porque no había agua, y si no, los pozos, cuando íbamos a andar, íbamos a buscar el agua, y nos daban, ¿sabes? Nos dejaban coger el agua, y así íbamos viviendo, gracias a Dios, pasamos la vida, muy bien. Esther, ustedes cuando vienen a los talleres, me dicen que es como, volver a la escuela, ¿antes se dejaba muy pronto la escuela? En mi época, a los 14 años, pues teníamos que salir de la escuela, bueno, el que podía ir a estudiar, pues iba a estudiar, y si no, nos teníamos que ir para la casa, a ayudar a los padres, a los tomateros, cuando uno de los tomateros, íbamos a las almacenes, a empaquetar tomates, y a trabajar en lo que había. ¿En qué tipo de trabajo estuviste tú? Yo estuve primero, bueno, cuando me llamo yo, en esto, en los tomateros, después por las tardes, íbamos a empaquetar, horas extras, se decía en aquella época, y después ya de mayor, de mayor, estuve en los apartamentos también, aquí en Puerto Rico. Mercedes, con todo lo que se trabajaba antes, ¿cómo se hacían para criar a los hijos? El trabajo, porque yo tuve siete hijos, y tenía tomateros, mi marido trabajando, mis niños chicos, los llevaba por los tomateros, los acostaba en una casa de tomates, que les decíamos antes, y trabajo, 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 yo creé siete hijos, hasta dos juntos, y se pasaba mucho trabajo, no había, por ejemplo, lo que hay ahora, las niebras están llenas, y todavía dicen que no les gusta lo que hay, y mis niños todos, bueno, no pasaron ellos, porque siempre tenía, mis tomateros, tenía cabra, tenía gallina, tenía cabra, y todo eso, y tenía leche, tenía queso, tenía huevo, tenía todo, no pasaba, pero, a lo mejor, cosas de yogur, y esas cosas, pues eso no las había antes, pero yo pasé de trabajo, para criar a mis hijos, pero estoy muy orgulloso, yo digo siempre, la lotería mejor que me ha sacado, son mis hijos. En esa época, ¿dónde dejabas a tus hijos? ¿Cuándo tenías que ir a trabajar? Me lo llevaba todos por los tomateros, todos mis hijos a los tomateros, porque yo tuve un tiempo en Catanga, y ahí no había colegio con mis hijos, menos si no, el más viejo, que le dejé aquí con mi madre, en el hogar, y fue el que estudió, pero los demás estaban allá, hasta que yo estuve, yo estuve de 10 años, ya después, ya los bien me vine, y ya se venían a criar al pueblo, al colegio, y yo tomatero, perejena, y todo, y corriendo a preparar la almuerza, cuando he llegado del colegio, porque iban de aquí, a los niños caminando, ¿sabes dónde está la panadería? De aquí, ya iban caminando mis niños, pero bien, gracias a Dios, todos tienen salud, todos tienen su vida, y volví a hacerlo otra vez. Carmenza, hemos hablado mucho, la diferencia que había, entre el hombre y la mujer, antiguamente, y que sigue viendo ahora, ¿qué podrías tú decirme acerca de eso? Pues antiguamente, el hombre era el que trabajaba, la mujer siempre estaba en la casa, y como estaba en la casa, pues tenía todas sus cosas hechas, su comida, su ropa, y todo lo que había que hacer, pero hoy, empezando por mi hijo mismo, que en mi casa, él no hacía nada de eso, y yo y mi hijo, plancha, lava, hace comida, y hace la casa, porque como trabaja, su mujer también, pues tiene que compartirse las tareas. Isabel, ¿qué opinas acerca de eso? Yo pienso, pienso que en toda la época, siempre han sido los privilegios, a los hombres, en toda la familia, en los antiguos, los mayores, que yo he conocido a mi abuelo, tenían hasta diferencias, para sentarse en la mesa, el padre siempre tenía un gran sillón, la madre otro sillón más bajito, y los demás familias, los hijos alrededor de la mesa, para comer, pero siempre el primer plato, estaba servido para el padre. Teníamos una diferencia grande, en todas las cosas, en la ropa, en el modo de vivir, en el privilegio que tenían los varones, en todas las cosas. Entonces, ahora en esta época que estamos, porque siempre el hombre salía a trabajar, y la mujer, se quedaba en la casa, trabajando más que el hombre, porque tenía que llevar a los hijos, educar a los hijos, hacerle la comida, la ropa, todas las cosas, además se lavaba a pulso, o sea, a mano, y aquello era horrible, horrible, porque no había ni lejía, ni había detergente, ni había nada, había jabón que hacían en las casas, con el aceite que se cosechaba, de todo el año, se hacía el jabón verde, y con eso se lavaba, y se fregaba, y se hacía todo, usaba mucho el agua caliente, porque era más ligera para trabajar, pero en esta época que estamos, que ya tenemos nuestros hijos educados, como Dios manda, porque tienen sus carreras, tienen sus trabajos fijos, pero están más preparados, para llevarla a casa, o sea, que cualquier chico de hoy, te pone la lavadora, te tiende la ropa, y se mete en la cocina, y hace una comida, igual o mejor que la mujer, porque algunos son muy buenos cocineros, pero no cabe duda, de que siempre el privilegio, es del varón, siempre, las mujeres, estamos también, apoyadas, porque salimos ahora a trabajar, nos movemos mucho más, para salir, para trabajar, estamos más educadas, estamos más preparadas, porque antes había muchas cosas, que no, las mujeres no estaban, eran analfabetas la mayoría, y se limitaban, a lo que el marido decía, y lo que decía el marido, era el evangelio, allí había que contarlo todo. Juanita, ¿podrías añadir algo más, a este tema? No, solamente similar, lo que dijo Pepita, que antes el hombre era, era todo, pero era el hombre todo, porque la mujer, era la que se quedaba en la casa, y el hombre era el que salía a trabajar, y hoy en día, las mujeres, pues tenemos otra, otras cosas, que antes no podíamos tener, como abrir una cuenta en un banco, antes no, antes eso, las mujeres no podían abrir, una cuenta en un banco, ya hoy las cosas han cambiado tanto, que ya las mujeres, tenemos tanto el mismo derecho, a lo que tiene el hombre, yo creo que más nada. Pepita, también pasaba, en la educación, ¿verdad? ¿qué te ocurre a ti? Pues, la educación, la educación, es lo primordial para todas las personas, eso es lo primero, la persona educada, es correcto, pero, con relación a los estudios, que también se educan, yo, yo, por ejemplo, tengo la experiencia, de que, éramos seis hermanos, los varones estudiaron, las hembras no, cuando ya salimos de, de la escuela, ya con, la edad, pues nada, enseñarnos a coser, a comprarme una máquina, pero, de estudio, no, porque estábamos muy lejos, tampoco podíamos, éramos muchas familias, y no podíamos, y a mí me ocurrió, con relación a lo de los hombres, me ocurrió esto, me dice mi padre, tienes que ir con tus hermanos, para que estudien, de Mogán, a Telde, como antes, a los padres, no se le podía decir que no, o no se le, yo no se lo decía, y me voy, estudiaron los varones, hicieron sus carreras, y ya, y yo, me quedé, como, no como la, chaya, pero, como la madre, yo era la que me tenía, que hacer cargo de todo, de comida, de ropa, de, el poquito dinero, que teníamos, saberlo administrar, en fin, esa, eso es, lo que yo, la experiencia es mía, y estudiaron, yo te digo, estudiamos tres hembras, tres varones, estudiaron los varones, y las hembras no, por eso, creo yo, que, hay un, una distinción, entre, o había, hoy no, hoy no, por ejemplo, yo tengo dos hijos, estudio lo mismo, el varón que la hembra, y, para todo, pero antes no, en mi tiempo no, eso es lo que hay, bueno chicas, este ha sido el programa de hoy, como se han sentido, Carmenza, yo bienísimo, me ha encantado, si, yo muy bien mi niña, esto me ha gustado mucho, vamos a ver los demás, tu crucita, que dirías, me encontraba muy a gusto, pero muy cansada, las piernas, no puedo aguantarlas ya, eres la matriarca, te lo perdonamos, venga, Mercedes, tu como te has sentido, yo bienísimo, cuando llegué, si, tenía nervios, estaba temblando, porque nunca estaba, en estas cosas, pero bien, estoy a gusto, y bien, me alegro, me alegro mucho, vamos a preguntarle a Vita, que a pesar de tener esa voz, ha podido dar su experiencia, es verdad, me ha gustado muchísimo, la verdad que no pensaba, pasarlo tan bien, si, bienísimo, me alegro, por todas las cosas, que han hecho, y, muchas gracias a ellos también, me alegro mucho, Vita, Juanita, se te quitaron los nervios, no, yo no tenía nervios, no, estábamos todos muy bien, yo me alegro un montón, que todo haya salido bien, y estamos todas contentas, yo creo que estamos todas contentas, yo por lo menos estoy bien, y estoy contenta, que todo haya salido bien, y Esté, que era la más nerviosa de todos, se te quitaron esos nervios, Esté, si, porque es la primera vez, que yo, estoy en la televisión, que nunca me había grabado así, y, y pensaba, que digo yo, ay, ya, yo no voy a decir la mitad de las cosas, y el amor, las de atrás, pero nada, la verdad que estoy muy contenta, y me gusta un montón, me alegra, me alegra que les haya gustado, la verdad que han sido, de unas verdaderas protagonistas, por algo vinieron las dotes verdes, ¿eh Pepita? No se pondrían de acuerdo, pues mira, yo, me encuentro, me ha gustado mucho, yo sé que no lo he hecho perfecto, porque, una que estoy un poquillo nerviosa, y otra que no sé más, pero, me ha gustado, es que la perfección no existe Pepita, ya, es que yo tampoco, no, no he estudiado para esto, he hecho lo que he podido, y lo que sé, gracias, no hace falta estudiar, para saber todo lo que ustedes saben, es la experiencia de la vida, ¿no Isabel? esto es una nueva historia, la que tenemos encima hoy, estamos preparándonos, hace dos meses, y, y estábamos hoy, dudando, cómo iba a salir esto, cantamos, no cantamos, qué es lo que hacemos, dejar todos los nervios detrás, y darle vuelta, a lo que tenemos, porque somos mayores, somos de la tercera edad, y ahí no hay quien nos derrumbe, estamos siempre preparados, para lo que sea, y aquí vamos en televisión, a donde sea, si hay que bailar, se baila, cómo que no, estamos todas preparadas, el próximo saldrá mucho mejor, ¿vale? Muy bien Isabel, y Anita, qué nos podrías decir tú, yo que estoy muy contenta, con estar aquí todas reunidas, y que todos nos miramos, como unas hermanas, la verdad que esto me alegra a mí, cuando nos estamos todas, porque es una cosa muy bonita, y que nos pasamos muy bien, todas reunidas, y el rato que estamos allí, yo no puedo a veces venir, pero en la casa estoy pensando en todas, y que el Señor nos acompañe siempre, y que estemos todos siempre unidos, siempre, la paz y el amor para todos. Qué bonito Anita, muchas gracias. Vamos a dedicarles una canción, venga a coger el micrófono por aquí, arráncate. Ya no estás más a mi lado corazón, y en el alma solo tengo soledad, y si tú no puedo verte, porque Dios me hizo quererte, para hacerme sufrir más, siempre fuiste la razón de mi existir, adorarte para mí fue religión, y en tu beso yo encontraba, el calor que me brindaba, el amor y la pasión, en la historia de un amor, como no hay otra igual, que me hizo comprender, todo el bien, todo el mal, que le dio luz a mi vida, apagándola después, ay, que vida tan oscura, sin tu amor no viviré, ya no estás más a mi lado corazón, y en el alma solo tengo soledad, y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte, para hacerme sufrir más. ¡Bravo!